Atención, padres de familia buenas tardes, alumnos buenas tardes, ¿cómo están? Atención, padres de familia buenas tardes, alumnos buenas tardes, alumnos buenas tardes, alumnos buenos tardes y siguientes al acto de Bolivia, 1959, L İyi Wast wah-חow,ugenio del Muy buenas tardes, amigos de Ágiles y Fuertes. El día de hoy tocó la mega clase tradicional aquí en la plaza. Tenemos algunos alumnos invitados de nuevo ingreso. Esta clase también es para todas esas personas, todos esos alumnos, ya sea de cualquier edad, desde los tres años hasta la edad adulta, en donde usted puede venir a hacer su clase de prueba aquí en la plaza. Esta clase se hace cada tres meses, en donde se hacen los ataques, las patadas y las formas correspondientes de su forma. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Más, Glorís! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Corriendo, corriendo! ¡Cuatro! ¡Corriendo, corriendo! Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dale Damián! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Otra Damián! ¡Dale! ¡Vamos Lorena! ¡Distancia! ¡Distancia! ¡Desde lejos! ¡Vamos Antonio! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Siempre más! ¡Siempre mejor! ¡Siempre mejor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!